Buenas señoras, tiene una cadena de oro que me vende, un show. Tengo esa de un millón y esta de un millón de cientos. Gracias, prefiero la de un millón, es más barata. Entrime todo lo que tiene. Disparo, si no me entrega todo lo que tiene. Señores, lo que acaban de pasar es que acaban de robar a un señor acá, por favor, pueden venir rápido. Le robaron la cadena de oro que acabo de comprar allá. Señores, lo que acaban de hacer es que acaban de hacer conmigo. Aquí está la foto de Andrés. Aquí está la foto de Andrés. Aquí está la foto de Andrés. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!